Muchas bendiciones a todos. Señores, estamos celebrando las bondades de Dios. El Señor está haciendo cosa tremenda en este tiempo. Sabemos que alrededor de todo el mundo el Señor está haciendo llegar su palabra, está ministrando, está tocando a esos que fueron señalados por Él desde antes de nacer. Y precisamente a seguir llevando la palabra de salvación, restauración y vida de Dios, llegamos en el mes de octubre al Tour Texas. Llegamos a los lugares siguientes. Vamos a estar el día 18 en San Antonio, el día 19 en San Benito y el día 20 en Laredo. Quiero que ustedes sepan que para nosotros esto es una petición contestada, que poder llegar ahí a compartir con ustedes todo lo que el Señor está impartiendo en nuestro corazón para esta generación es un alto privilegio. Y yo quiero que si tú estás cerca de alguno de estos lugares, por favor, apartes la fecha porque sabemos que esto será un tiempo de gloria para ti y para todos los que puedan acompañarte. Así que nos vemos en Texas en el mes de octubre. Seguros de que algo grande Dios hará. Allá nos vemos. Bye bye.